¿Sí, señor? Ballester, menor Ballester. ¿Para quién? ¡Para Mecha! El menor. Lo estaba diciendo, cojo otro facherito ahí. Mecha. A ver con quién nos sorprende. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Mecha, pero tal y como está el nivel del menor ahora mismo… Cuidado, eh. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan bien? ¿Te escuchaste en el Inier? No escucho en el Inier. Yo, más o menos, escucho más allá. Antes de empezar… Ahí está, ahí está, ahí volví. Volví. Siempre respetando el Mecha, eh. Y se la pela, eh. Va con el… Con el micro, hace la piedra. Hay que ser un poco listo y ver que no va a sacar papel. O es tijera o piedra. Yo parto rapeando dos preguntando. A ver. Empieza la pela preguntando. Che, 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 che. Menor, por favor. ¿Podés hablar? ¿Podés hablar a ver si te escucho? Sí, estamos, estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Che, 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 che. ¿Te escucho bien, guacho? Dale, 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 dale. Vamos con la fucking pregunta, yes. Vamos con la fucking pregunta, yes. Mecha, ¿por qué no rapeas y solo gritas? Yo no grito, solamente escupo dinamita. Pasa que rapeo siempre y los gritos se necesitan para que se quejen siempre estos pedazos de putitas. ¿Qué le pasó en las manos? ¿Te puso el parche antes de la herida? No, me corté los dedos, pero me mantengo la vida. En una la de Córdoba, en otra la de Argentina. Porque yo represento y eso es algo que no se olvida. Ay. ¿Por qué nunca te sacan la ropa de Red Bull? Porque me pagan repiola, por eso es que vivo a full. No me saco la de Red Bull porque me sale rentable. Le están pagando las vacaciones a mi madre. Dale. ¿Viniste de vacaciones? No, vine pa ganarte haciendo improvisaciones. Y pa hacer difusión a que estoy sacando canciones. Y desde que llegué no paran de llover menciones. ¿Vos pa qué carajo viniste? No como tú a tirar chistes. Que yo soy el teacher, no el splinter. No tiro chismes ni chistes. Se lo dejo a los children. ¿Querés ser splinter porque te gustan las ratas? No, pero tú eres un topo en cada tocata. Yo soy el que en tu cara te mata. Y conmigo no tires al el tiro por la culata. ¿Te molestan los topos o te gusta que te griten? Última. No, a mí me molesta que me critiquen. Me trajeron a su peor soldado pa la guerra. No me molestan los topos, yo los mando bajo tierra. Entonces, ¿están de acuerdo en que las guerras existan? Obvio que sí, según el punto de vista. Porque cada vez que no soy sensacionalista, hoy derrumbo tu imperio con mi freestyle imperialista. Oh. Muy bien el menor, eh. Hay respeto entre ambos. Vamos, vamos, vamos. Está demasiado estresado y con muchos nervios se le ve al menor. Pero bueno, parece que va de... Que va poquito a poco quitándose los nervios. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te imagináis Maritea ganando el evento? Hay muchas posibilidades, eh. Un Maritea versus Tutti. Es un papel muy guapo esa final, eh. ¡Uh! Pero bueno, primero tocaría ver primero Larry versus Tutti, si no recuerdo mal. ¡Soy rico! ¡Eh! ¡Que lo damos el 3 del 2! ¡Hurra! 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 ¡No, no las personales. ¡No las soporta. ¡Me enojo rápido! ¡Por eso se la hice al Mecha, corta! ¡Corta, le pongo bueno! ¡Saben que hoy día gana el chileno! ¡Lo miro en menos! Mecha queda en ruinas como el Machu Picho. ¡Lo remacho mucho! ¿Por qué no es macho, macho, es macho menos? ¡Por favor, es un cobarde, te juro! ¡Que vengo pa tirar sangre! ¡Tú por más que grites, no dejas de ser cobarde! del grito de la víctima, es el silencio del culpable. Me he quedado la última. La saza, ¿eh? Toma unas clases de música, o mejor, unas clases de teatro, que la gritan mucho y exagera como un simulacro. No, 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 no. No viene el menor, ¿eh? Patética, sobre todo porque critica que grita una histérica, pero tus rimas no son tan éticas, solo tirasmétricas. Tus rimas no son buenas, solo son estéticas. Sabelo, hermanito, por eso estás triste y yo sí voy a la Breche. Vos estás mal porque no fuiste, porque no te invitan arriba, el menor no existe y hoy me siento a la Breche puta porque hoy mis barras son libres. Yeah, ese es lo que traje. Mi mensaje, Maturín, siempre pone huevo y se va de viaje. Y no me interesa que me bajen. Yo soy el Dibu Martínez, el único que no me como es el personaje. Ese no me va a bajar ni ahí. El Dibu Martínez, soy campeón de mi país. Y vos sos el menor, sos un pedazo de Gil. Y no regales el culo que te la colo, muaní. Bien becha, ¿eh? Yo rapeando soy piola y al freestyle lo disfruto. Por eso el menor enfrente mío es diminuto. El Dibu saca piernas en el último minuto. Y no se la grita nadie, tú. No sabes mucho del Mundial. Es una cosa re guasa. Porque para el menor el Mundial es una amenaza. Y yo también sabría mucho si lo vería desde casa. Oh. ¿Y de dónde lo va a aceptar bien? No, bro. Buen minuto de Mecha, pero creo que sigue estando el menor por encima, ¿eh? Buen día para ponerme malo. El único día que hago lo del freestyle y... Para mí que ustedes no quieren nada. Me parece que se quieren ir a su casa. Sí, un poquito, la verdad. El comienzo nos ha dejado un poco fríos, ¿eh? Lo del lobo Maricea. No por lo de que eliminasen al lobo. Sino el... La... El problemilla de internet que ha habido. No por lo de que se viene. Toda la... Pum, 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 pum. Vaya bien, loco. Eh, eh. Es que después viene muy bien para... Para Mecha, ¿eh? Ya vamos en riesgo. Yeah, yeah. Me tienen podrido giles como vos, que se vienen acá y se portan resalame. Así que dale. Si quieres conflictuar, conflictuame de formas verbales. Mírenlo todos. Es el menor el que dice que no le gustan personales. Pero sos el único conocido por andar escupiendo espaldas rivales. Así que ¿qué onda? Así que ¿qué onda? ¿No te parece muy rata? ¿No te parece que vos si perdés te quejas y yo pierdo y incorporo gata? ¿No te parece que yo recién creo que gané y me chiflaron la riata? Pero te das cuenta que el que mejor se porta es al que peor lo tratas. Eso te pasa. Actores. Menor, este es tu castigo. Actores, loco. Entendés bien todo lo que te digo. Escupiste a un rival y te piensas que tu trofeo es merecido y la requisa que te va a dar Urban es ponerte en cuartos conmigo. Oh, sí. Por eso el menor me parece un trolo. Y tu objetivo en la vida es ser heredero al trono. Pero cuando ganaste nadie te abrazó. Por eso es que fuiste un bobo y de tanto buscar un trono vas a ver lo feo que es sentarte solo. ¡Ay! Sentarte solo. Es claro, Chomazo. Yo siempre recibo los cachetazos. Y el día que del freestyle me toque alejarme a los pasos. Voy a ser recordado como el argentino que no baja los brazos. Con público a favor y con público en contra. La gente me quiere por eso, eso a mí no me importa. Yo recibo los balazos y cada chiflido que tiran vale la mitad que cada abrazo. Esa rima es muy simple, te juro, no te sale ninguna métrica. Dicen que mi rima es estética, la mía orgánica y la tuya es muy genérica. Por eso que hasta te doy clases de ética. No hables de fútbol que el campeón del mundo de nuevo pierde contra el bicampeón de América. ¡Oh, sí! Por favor, tus rimas son chistes y que me hable del video al igual que todo me parece simple. Pero como me echa, como mi cuerpo ya lo conociste, saco la verga y te veo... ¡Ah, no mames! ¡Te la creíste! ¡Oh, no mames! Uy, se está calentando me echa, ¿eh? El menor es calado, jodido. Está loco el menor, bro. Es espectacular el menor. 6 de 6, 6 de 6. 6 de 6, ¿eh? Se ve ganador y para mí también es ganador ahora mismo. Pero muy guapo, la verdad, ¿eh? Queda batalla, queda batalla, vamos, dice. Silencio, gente. ¡Hola! Queda batalla, queda batalla. Te gano por mí, por los míos, hasta por Nitro, que es mi compare, porque tú no habías ganado y hace años que los chilenos estamos cansados de que nos caguen. Tú, con tus rimas genéricas, te han regalado tantas victorias en internacionales, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda, que no se pague. A ver. Esa sabemos que tranquilamente puede haber sido pensada de antes porque todos ahora me juzgan que no gano haciendo freestyle, pero esa es la diferencia entre un competidor y un artista que a mí por más que no me quieran en eventos voy a seguir fluyendo pistas. En cambio no van a poder echarme por mucho que muchos países insistan. Saben que mi rima fue más buena pero para que no se sienta mal dicen ya igual le celebro tranquilo que yo soy soberbio estando sobrio o ebrio te lo digo así te vas a ir yendo en blanco y negro no es que me la pensé antes es que estoy usando el 100% de mi cerebro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entiendo que esa rima a mí también me gustó y me pareció buena pero con todo lo que se droga está usando el 20% que le queda. Bien mecha ahí, ¿eh? Me hablaste de que Cirilo es amigo de todos y sí Cirilo es amigo de todos eso se sabe por eso te sigues llevando a Argentina por más que rebotes por causas penales. Cuidado ahí, ¿eh? Sacando trapos sucios pero eso no le ha gustado al público tampoco, ¿eh? la gente sabe le estoy dando paliza yo soy el que no sube al avión y tú eres el que no aterriza la mecha es pa' prender el blon y cagarme de risa lo fumo y como Fénix renazco de la ceniza renazco de la ceniza pero no del underground porque no puede ganarme con la mierda que me escupe este piensa que es un Fénix yo soy quien Fénix se nutre lo pasa que Dean Duran y la remata Devin Booker David Booker los Fénix son pero perdiste en el primer round esto es la velada del año ¿de dónde salió la de la velada del año? no me la contestó porque él no hace freestyle ¿sabes velada del año? entonces aprendí a pelear que mis peleas son 50 jornadas de Jordi White por favor se cree que es boxeador retírate házeme a mí y a ti un favor yo no le contesto soy como un contestador mis batallazos contra mí mismo y hace rato soy ganador yo no soy un boxeador solo soy un ser humano y que respeta el amor de todos sus hermanos no soy boxeador y eso lo tengo claro hay más sangre en mis rimas que la que tengo en mis manos en tus manos porque eres cara y no la grita nadie se lava las manos no hace ninguna estructura amas a tus hermanos eso es ser cara dura no ames a tus hermanos y amas a esta cultura amo mucho a esta cultura por eso siempre me paro enfrente en el escenario y grito fuck la dictadura dice que se lava las manos a este guacho gato hoy le corto las manos al mismo poncio pilato mejor con elegante haz un rkt pero no me ganaste mejor que te rkt tú eres cliché por eso te llama ché no hables de la dictadura queretino o pinochet no me dice nada de elegante lo sé pero este nunca se la banca habla del pinochet y por eso se queda tranca no hables del pinochet que este alpino lo planta en la réplica creo que o sea del 4x4 para mi es del mecha el resto de batalla para mi es del menor quizás en el primer round si que puede estar un poco ahí limitativo pero creo que en el global se la lleva el menor el público grita el menor está mal aquí quizás si que se aporta un poquillo feo con Mesa se descantó el público por el menor uh Larry Ballester que cargue la aplicación de JDSports si hombre son vicio puto vicio no es cargatela que si no no me pagan hijo de puta la concha lumare pero gracias por sus gritos caballeros curados a la cuenta de 5 4 3 2 1 3 vamos se lo lleva vaya grito que ha pegado yo México muchísimas gracias por todo guacho gracias por tratarme mejor que la vez pasada los quiero mucho siento que hoy nos redimimos guacho el cariño es mutuo los quiero amigos gracias por todo ojo al Mesa ahí eh ahí Larry dándole los ánimos al Mesa ha hecho muy buena batalla Mesa luego poder verla tranquilamente y vamos y vamos con la tercera batalla que los chicos ya